hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora le estoy trayendo uno versión alta ya así es este es un auto de rally el que ustedes también de pantalla ahora y bueno ahora les traigo este que me traje desde argentina desde la vez que yo viajé a argentina y esta vez se trata de el citroen x zara del rally de monte carlo de 2006 de el piloto sebastian led versión alta ya y bueno dejó a un lado la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso auto de rally tal cual les dije este es marca alta ya y bueno con un dato sobre la empresa alta ya alta ya no es una marca de juguetes sino que es más bien una editorial española es una editorial española dedicada a la producción de productos de colección así como vehículos figuras en entre otras cosas y bueno aquí pueden ver este hermoso auto de rally como podemos ver este es un citroen x zara y es del rally de monte carlo o rally de mónaco como quieran decirle del año 2006 ahí podemos ver ahí tiene claramente citroen x zara wrc y dice el nombre de sebastian led y de su copiloto el monegasco daniel helena bueno aquí pueden verlo podemos ver que de color azul completamente de color azul eso sí es de color azul porque es está con los colores de la tabacalera francesa gola y ses pero no dice gola y ses en ninguna parte podemos ver que el lugar de del logo de gola y ses dice go bueno todos sabemos que no debe haber publicidad de cigarrillos en los autos a escala ya que también son para niños podemos ver que dice go aquí 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 también ahí también ahí también dice go ahí acá atrás también dice esa palabra precisamente este es el auto con el que sebastián le obtuvo el tercero de sus nueve campeonatos mundiales de rally también podemos ver que dice total podemos ver que hice total aquí en la parte de atrás la parte delantera también dice kiss me ahí aquí 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 también dice kiss me y aquí también en bueno en todas partes podemos ver también hay el logo de los chevrones el famoso logo los chevrones de citroën un número uno ahí donde dice arriba rally de montecalo 2006 también otro número uno aquí donde también dice donde también dice rally montecalo 2006 ahí también dice el nombre del piloto led el logo del rally montecalo también está ahí y aquí también dice total de fegútrice y aquí también dice total aquí y también dice de fegútrice y también dice de fegútrice la la placa patente chismi también dice ahí ahí también dice total de fegútrice todo lo que entienden de este vehículo también ahí tiene la bandera de francia la cámara un borde ahí también dice citroën aquí muy muy bonito además si se fijan adentro tiene una rueda de repuesto ahí podemos ver que dice una ahí tiene una e y una y un volteo ahí también otro logo del rally de montecarlo muchos detalles tiene este auto de carreras este perdón este auto de rally buen auto de rally auto carreras como quieran decirle muy 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 bonito y además este lo traje tal cual les dije lo traje desde argentina desde la vez en que yo hice mi primer viaje fuera de fuera de chile mi primer viaje al extranjero que fue precisamente este año a fines de mayo lo traje junto con otro igual a este otro citroën x ara rally pero que es del español dan y sordo que es que es este que están viendo en pantalla este otro el de dan y sordo del rally de cataluña también del 2006 me pareció muy bonito este auto de rally y no lo voy a sacar de la plataforma así que lo voy a dejar ahí en la misma plataforma prefiero dejarlo porque no tengo manera de cómo sacarlo de cómo sacarle el estornillado el tornillo así que decidí decidí dejarle dejarla dejarlo en la plataforma y para recomendarlo si alguien bueno no voy a poder recomendarlo tanto porque yo creo que este modelo no es fácil encontrarlo en chile aquí en chile no es fácil encontrarlo yo creo que en realidad difícil de conseguirlo aquí en chile aunque no me acuerdo si he visto en el si no me equivoco en el persa vio vio modelos como este pero avísenme si en el persa vio vio a través de los comentarios avísenme en el persa vio vio si ven uno igual a este y yo creo que he visto en el persa vio vio que son unos también de edición alta ya que es un subaru impresa de rally que era precisamente el 93 si no me equivoco bueno no estoy seguro que era un uno que tenía los colores de la tabacalera 555 pero bueno pero si alguien desea comprar este vehículo pueden comprarlo así que es recomendable 100% aunque es difícil de conseguir y bueno con esto cierro este vídeo review ya no tengo nada más que decir nos vemos en el próximo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao recuerden comentar pinchar en me gusta y también suscribirse a mi canal ya en el próximo soy teete Un saludo intern traject